Vamos a jugar. En esta ocasión en el Royal Rumble del 2011, en full 30 participantes, este contenido es solo de entretenimiento no hacer en la vida real, un dato innecesario este juego actualmente es todavía interesante, es económico el juego original, voy a elegir, en modo random, el personaje jugable, en esos años estos eran los full gráficos, en las consolas las versiones de estos juegos son portables, y la calidad se ve mejor en la versión para PC, original igual, porque en la PC hay más memoria RAM y UBRAM procesador etc, pero en las consolas como la Playstation es más fácil jugar porque, es un custom software optimizado oficial de la compañía, para los juegos, un ejemplo, en la PSP es una versión custom oficial de la versión de consola Playstation, bueno cambiando de tema, hoy quiero ganar, este vídeo salió medio informativo jejeje, estoy jugando en versión portable para Android, sigo sugiriendo jugar con juegos oficiales, se ve medio, de la Playstation 1 los gráficos, estoy con el Xemus, planeo sacar a todos, aunque una ayuda no que caería mal, intento hacer combos, para sentir el juego, si en los años anteriores, las consolas fueran mínimo de 2 GB y procesadores mejores, habría gráficas más mejores, aunque actualmente la consola son de 8 GB de RAM, un considerable aumento de calidad y son compatibles, en su mayoría con versiones anteriores, hay también periféricos y extensiones compatibles oficiales, es como cuando estás jugando en tu televisión con consola o PSP por HDMI y guardar en la stock memory card, y tenías que ir a tu cuarto con tu mini televisión conectada o PSP para seguir jugando, o una jugada rápida con unos brothers en línea, los dejaré un momento en el juego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No dejo el audio del juego. Gracias por ver el video. Estoy dando mi video. Gracias por ver el video. Y también pueden apoyarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No dejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No dejo, No dejo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos. Brothers. Gracias. 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 Gracias.